Gracias, señor presidente. Señora ministra, señorías, las cosas se conocen por su origen. El origen de este recorte, recorte sanitario y recorte educativo, no está, señorías, en esta Cámara, ni siquiera está en el Gobierno. Este recorte es una enmienda de totalidad de los fondos europeos y de la Unión Europea al presupuesto general del Estado de su Gobierno. Un Gobierno que fue a Europa diciendo que iba a conseguir un porcentaje de déficit y volvió con una enmienda de totalidad a los presupuestos generales del Estado. Ese es el origen de estas medidas. Ninguna reforma sanitaria. 10.000 millones de euros que hay que repartir entre sanidad y educación. Señora ministra, no voy a referirme a ninguna publicación española. Hoy tenemos la satisfacción de que el British Medical Journal diga lo que es este decreto español. Dice que es el principio del fin del Servicio Nacional de Salud Español. Y los británicos saben mucho de esto. Saben mucho de esto porque soportaron a Margaret Thatcher. Por tanto, señoría, no necesito ni siquiera referirme a su propio decreto, cosa que usted parece que decía que no me había leído. Vuelvo a repetirle que su artículo tercero dice claramente que ya la asistencia no es universal, sino que se garantiza a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. Asegurados no son todos los ciudadanos, sino una parte de los ciudadanos. Y por tanto, resulta falso decir, como dice y repite usted, que todos los ciudadanos españoles tendrán cobertura sanitaria. Según su decreto, no es cierto. No todos los ciudadanos españoles tienen cobertura sanitaria. Por tanto, en primer lugar, es una contrarreforma sanitaria, como dije ayer, desalmada, porque, señoría, se ceba en los más débiles. Y la prueba de ello, señora ministra, usted me dijo que no me había leído el decreto y que me habría leído un panfleto, en una muestra también de buen tono y de buen rollito en esta Cámara. Bueno, pues resulta que sí me lo he leído. Y resulta que, además, para mi desgracia, me he leído sus correcciones de errores. Y, señoría, una cosa es la corrección de errores y otra cosa es un error garrafal, que es su decreto. Mire, señoría, presenta usted a un decreto de 10 artículos y algunas disposiciones adicionales 73 correcciones de errores a 10 artículos. Señorías, a corrección de errores por línea. Con lo cual, no se trata de, como se dice, una corrección de errores, sino de un gran error ese decreto, de una falta de rigor absoluta en ese decreto, de una precipitación digna de mejor causa. Y decía usted ayer, señora ministra, que lo que decíamos los portavoces y lo que decimos hoy no era verdad. Yo, la verdad, no voy a entrar en verdad y mentira, porque eso lo tendrá que arreglar con su confesor. Pero voy a entrar en lo que significa el decir a esta Cámara algo que no se corresponde con el decreto. Y no se corresponde con el decreto lo que usted le ha dicho a esta Cámara. Mire, 26 años. Decía usted, los de 26 años en el decreto tienen garantizada tarjeta sanitaria. Modificación número 66 de sus correcciones de errores. Modificación que dice que a partir de la corrección de errores, a partir de la corrección de errores, tendrán tarjeta sanitaria individual. No tenían tarjeta sanitaria, señoría. Y a partir de esta corrección de errores, parece que pueden tenerla si una corrección de errores pudiera cambiar aspectos sustanciales de un decreto, que yo me permito dudarlo. Y de la misma manera, cambian ustedes en la corrección de errores lo relativo al límite de prótesis y de transporte sanitario. Cambian ustedes algo que me parece realmente ilegal. Permiten ustedes a los centros sociales dispensar fármacos hospitalarios. Dispensar fármacos hospitalarios. Realmente no sé de dónde la ha sacado. Bueno, la mayor parte de las modificaciones que aborda usted en este decreto es todo aquello que nos dijo ayer que era mentira. Que mentíamos cuando lo denunciábamos en esta Cámara y cuando le pedíamos que la mejor forma de modificarlo no era el reglamento. Señora ministra, usted no es romanones. Romanones era muy liberal. Usted es peor que romanones. Usted no lo modifica por reglamento. Lo modifica como lo está modificando hoy a través de una corrección de errores más allá de la legalidad. Más allá de la legalidad. Pero no quiero quedarme en sus errores. Usted nos dijo ayer y nos intentó convencer ayer de que sus medidas significaban la solución a la insostenibilidad del sistema sanitario. Bueno, permítame que rompa estas dos hojas porque esto es lo que aprobaron en Consejo de Ministros y esta es la parte relativa a la memoria económica de su decreto. ¿Sabe usted qué diferencia hay en unas horas entre el Consejo de Ministros y la memoria económica del decreto? 500 millones de euros. Mire usted, Consejo de Ministros, ahorro global 7.767 millones. Memoria económica, ahorro global 7.267 millones. ¿Dónde está el problema? Pues en medidas de eficiencia, TIC, plataforma de compras y energía. Señoría, qué poca seriedad. Da la impresión de que esto, por llamarlo de alguna manera, son las cuentas del gran capitán. De estos 7.000 millones, ni la mitad, señora ministra. Ni la mitad porque únicamente se han dedicado a maquillar las cifras para presentarlas ante la Unión Europea y demostrar que son ustedes los primeros de la clase en recortarle a los ciudadanos y en mejorar la situación de los bancos. En eso parece que ustedes quieren dar lecciones a todo el mundo. Pero, señora ministra, no quisiera terminar mi intervención sin plantearle los grandes problemas de este decreto. En primer lugar, usted no tiene derecho a decirle a esta Cámara que ha propuesto un pacto de Estado. Porque, en términos de su grupo parlamentario, yo diría que este es un pacto trampa. Un pacto trampa porque nos propone un pacto de Estado con una agenda cerrada. Y con la agenda cerrada en las materias que a mí más me importan. Porque si usted me cierra la agenda en la universalidad de la atención, es decir, en el derecho de todos los ciudadanos a la atención sanitaria, si usted me cierra la agenda en la accesibilidad de la atención, es decir, en el derecho a ser atendidos independientemente de su situación económica o geográfica con el transporte sanitario, si usted me hace eso, yo no tengo nada que negociar con usted, señora ministra. Su propuesta de pacto de Estado es una propuesta hipócrita y falsa porque no pretende el acuerdo. Y lo ha dicho hoy muy claramente. Ha introducido un elemento nuevo que yo no me ha pasado de largo. Porque lo propusieron ustedes en el pacto de Toledo y no se lo aceptamos. Y es que, además de los diputados, haya una comisión de expertos. Fedea, señora ministra. Fedea es la que nos va a decir cómo vamos a mejorar nuestro sistema sanitario. Pues no, señora ministra. Nosotros no aceptamos ni un pacto trampa ni tampoco las lecciones de Fedea en materia de reforma sanitaria. No las aceptamos. Señora ministra, un decreto desalmado. Un decreto desalmado que no se modifica únicamente por la corrección de errores. Siguen ustedes cebándose en los sectores más débiles de la sociedad española. Se lo dije el otro día y se lo vuelvo a decir que lo están pasando especialmente mal en la crisis. Pues ustedes se ceban en ellos. En los crónicos, en los pensionistas, en los pacientes que necesitan tratamientos a largo plazo, en los que necesitan transporte sanitario. En todos ellos ustedes se ceban para obtener una magra, porque es la cuenta del gran capitán, un magro resultado de ingresos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y, señora ministra, usted, sin embargo, tenía otras posibilidades. De hecho, las mezclan el decreto, la verdad es que sin mucho conocimiento. Pero ustedes tenían otras posibilidades. Tenemos márgenes para mejorar la financiación del sistema sanitario. Y ustedes no las utilizan. Márgenes que tienen que ver con el sistema general de impuestos, que hacen que los más ricos y los más sanos financien a los más pobres y a los que tienen más enfermedad. Base de un sistema nacional de salud. Ustedes tienen también posibilidades de abordar una mayor eficiencia en materia de gasto farmacéutico. Y no se preocupen tanto porque se pongan aquí las cajas de los fármacos. El problema no es que se pongan aquí los nombres de los fármacos. El problema es que se haga propaganda de los fármacos entre quienes prescriben en el sistema sanitario público. Y que no tengan información pública para saber qué fármaco es el más adecuado y qué fármaco es el más barato. Esa es la cuestión fundamental. Y tienen ustedes también margen en relación a la duplicidad de los sistemas de seguro dentro del sistema sanitario. Hay también margen para ahorrar. Por tanto, tenían ustedes margen para ahorrar. Pero han preferido cebarse en los más débiles y han preferido usar la reforma del sistema sanitario para, como dice el British Medical Junior, hacer un asalto al sistema sanitario, hacer el principio del fin del sistema sanitario público. Así no, señora ministra, así no hay pacto de Estado de la sanidad, así no es posible el acuerdo. Nada más y muchas gracias.